Hoy en Cinema 22, Buca del director Dusan Milik. ¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Fernanda Solorzano, gracias por acompañarnos. Acaban de ver imágenes de la película Guca. ¿A qué les suena Guca? ¿Qué se imaginan que puede ser? Bueno, pues empecemos diciendo que es un pequeño pueblo en Serbia, un pequeño pueblo que tal vez pasaría desapercibido, de no ser porque desde hace 40 años ahí se celebra un festival de trompeta, un festival en donde participan todas las bandas balcánicas, incluso las más reconocidas, y se disputan el premio de la trompeta de oro. Y la película que vamos a ver hoy es una especie de documental, documental en el sentido de que muestra la realidad de este festival, pero cuenta una historia de ficción. ¿Cuál es esta historia de ficción? Pues la historia de siempre de amor, una historia de Romeo y Julieta, pero ahora trasladada a los Balcanes, y en este caso sus protagonistas, sus protagonistas con destinos cruzados, son un gitano y una chica serbia, cuyas familias se oponen a que tengan un romance. Y ¿cómo se va a solucionar este romance? Pues con música de trompeta de fondo, cuyo clímax va a ser la competencia que se va a celebrar en este festival que les cuento que se celebra cada año. Y es muy interesante todo esto, porque además de escuchar, bueno, un protagonista de la película, como ya verán, es la música de Goran Bregovic, que es un compositor serbio, músico serbio, muy famoso y que le ha compuesto la mayoría de la música de las películas a Emir Kusturika. Vamos a ver la música compuesta por Goran Bregovic, vamos a ver la presencia de Emir Kusturika como uno de los participantes, porque en realidad él es también uno de los productores. Y bueno, ustedes recordarán que Kusturika, además de ser uno de los directores serbios, pues yo creo que quizá el más famoso de esa región, que durante los 80 y 90 ha ganado palmas de oro en Cannes, ha ganado todo tipo de premios, lo conocemos por películas como Underground, por películas como Tiempo de Gitanos, en fin. Él también es productor, es músico, director, productor, y esta vez le produce una película a Dusan Milik, que es un chico que trabaja dentro de su equipo y que sin embargo ya lleva dos películas producidas por la compañía Rasta Films, que es la compañía de Kusturika. Entonces todas estas presencias, toda esta ficción y realidad al ritmo de música de lo que se llama Balkan Fusion, que es una especie de música balcánica con instrumentos contemporáneos, todo esto está presente en la película que van a ver. Cuéntenos si les gusta, si no les gusta, ustedes siempre tienen la última palabra y por favor pónganse en contacto con nosotros. ¡Gracias!